Música Música Porque ya he hecho feliz Música Música Antes que tú negaras Mi vida Escuchara Era cumplir y sufrir Música Como amuleto Tendido en pecho Ella cosita Del corazón Mi regalita Mi escambulario Cabe por siempre Rondeció Música 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 Soy el marido Parando Mi destino Eres Estrella del sol Música 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 Y Música 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 Que tú llegaras, mi bella, la escuchada, era sufrir, sufrir Un buen reto, prendido al pecho, te llevo cerca del corazón Mi medallita, mi escandulario, dame por siempre protección Eres mi buena suerte